Hola, bienvenidos a un nuevo video en Chicas Plus Bueno, ahora les traigo un video como ustedes Me lo pidieron, así es, no mentira Yo les dije en un video personal cuando hice con mi sobrina Les dije que me dejaran unas preguntas ahí, ¿verdad? Y entonces llegó la hora de responder a todas sus preguntas Bueno, antemano quiero decirles de que no voy a poder contestar todita las preguntas Pero sí, vamos a hablar aquí un poquito Pero creo que con estas preguntas que voy a responder me van a conocer un poco más Así que comenzamos con la primera pregunta Vaya, entonces, ahí me preguntaban como es mi nombre Entonces mi nombre completo es Siliana Stephanie Navarro Hernández También me preguntaban mi edad Pero esta es la parte más difícil para mí, no decir mi edad Sino que yo le digo mi edad y me dice ¿Qué? ¿Cree que tenías 15? O también me dice ¿Qué? ¿Cree que tenías 16? Pero la verdad tengo 21 años Esta otra pregunta ahí que algunas personas ya saben Pero igual, algunas personas quieren saber Si tengo novio y la respuesta es 7 Vale, también me preguntaban, dice ¿Qué es lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre? Nada Sinceramente, lo que a mí me gusta es acostar en mi cama Estar encerrada La verdad que me gusta estar sola Y puedes estar facebookando Chateando O estar viendo ahí los memes No, sinceramente me gusta estar acostada Sin hacer nada Y puedo pasar un día entero, creo También me preguntaban ¿Qué te gusta más? ¿El pan o la tortilla? Sinceramente la tortilla Porque ya estoy más acostumbrada a la tortilla Porque ustedes saben Vivimos en el campo La tortilla va en el país Tortilla y bla 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 ¿Cuántos añitos tienes tu sobrina? Me dice Pues creo que me preguntan por mi sobrina Cristal Que es la única sobrina que tengo Obviamente Ella tiene 3 años de edad Me preguntaban Que dice Cuando tengas bebé ¿Qué te gustaría? ¿Varoncito o hembra? Bueno, me preguntan Que si Que me gustaría De mi primer bebé Pero sinceramente Como es primero Creo que no me importaría Si es para hembra o varoncito Digo yo Aquí me preguntan A los cuántos años Te hice tu primer palabra Pero yo sinceramente No me recuerdo Pero me imagino Que mi primer palabra Fue angu Esta es la palabra Que dicen todos los niños Me preguntaban también A los cuántos años Piensas casarte Pues miren Yo desde que tenía Como 15 años Yo siempre dije Porque Bueno, en mi casa Siempre ha dicho Cáse, te cases, te cases Ojalá que se case Todo va Mi primera hermana mayor Ya se casó Ella se casó A los 22 años Y pues yo desde que tenía Como 15 años Decía Yo a los 25 Me quiero casar Y pues ya tengo 21 Y me faltan 4 años Y pues Creo que es una edad Muy Como muy injusta Se puede decir Para ya casarse Lo que yo digo Es una edad que uno Ya sabe Ya sabe el compromiso Lo que es Me preguntaban Aquí también Dicen ¿Cuál es la mayor virtud Que admiras en una persona? Pues yo sinceramente Lo que admira en una persona Es su sencillez Que pueda ser una persona Que lo tenga todo Se puede decir Aunque no Siempre se tiene todo Pero que tenga facilidad Y él le gusta compartir Con las personas Eso la verdad Eso la verdad Que yo lo admiro bastante Y que sea así Bien sencillo Que no le importe Digamos que si Se enchuca Como decimos El Salvador No le importa Andar así Él siempre Con su sencillez Pues la verdad Que eso Lo admiro mucho Dice ¿Qué planes tienes A un futuro? Pues la verdad Yo sinceramente No tengo un plan Así Que diga Esto es lo que quiero Solamente Dejo Dejo que pase el tiempo Vivir Vivir el momento Y pues Ya vamos a ver Que nos tiene preparado Dios más adelante Dice ¿Cómo era tu vida Antes de que Te unieras A El Salvador Plus Chicas Plus? Pues sinceramente Antes Yo no salía Para nada Siempre estaba En mi casa Ayudándole A mi papá A mi mamá A mi papá Con la vaca Mi mamá Y con los quehaceres Ir a hacer masa Pues Confiadas O lo que se hace En una casa Verdad Y pues Mi papá Ir a la milpa Siempre me iba A abonar O a dejarle desayuno Cosas así Yo O sea Prácticamente Pasaba en mi casa No salía Para nada No conocía Lugares Para nada Pero luego Llegó A El Salvador Plus Y todo Cambió mi vida De repente Wow Todo maravilloso Luego se creó El canal De Chicas Plus Y pues aquí estoy Desenvolviéndome Bien Bien No sé Es algo Pero muy bonito Ah Esta pregunta Está así Como bomba Dice ¿Dejarías a El Salvador Plus O a Chicas Plus Por casarte O por acompañarte Con alguien No perdón Con algún chico Que conquiste tu corazón Pues miren Yo amo El Salvador Plus Amo Chicas Plus La verdad Que si algún día Yo no estoy En el canal Creo que voy a entrar En una depresión Segura Pero Fíjense Las personas Que ya pasaron Por eso Me van a entender Pero no Por el canal No queríamos Que dice Yo no quiero Dejar a mi mamá O mi papá Nunca lo voy a dejar Voy a sentir feo Si me voy De la casa O si me acompaño O me caso Pero cuando llega Un chico Indicado O el amor Llega a su corazón Creo que No le importa Dejar a su familia Y pues yo creo Que va a llegar Ese día Que yo voy a dejar El Salvador Plus Y Chicas Plus Obviamente Cada uno De los muchachos Bueno No todo Porque Samuel Tuntún ¿Verdad? Hueso Enrique Y Ángel O sea Ya tienen su hogar ¿Verdad? Este Y pues ellos Están ahí En el Plus Pero por ejemplo Como David O algún otro muchacho O las muchachas Pues algún día Va a dejar el canal Porque Se va a casar O se va a acompañar Entonces la respuesta Es sí Puede ser que yo Un día Deje el canal O al no ser De que mi compañero Pues esté de acuerdo Que yo siga En el canal Pero va a ser Un poquito difícil Por estar Con mi esposo Y con el canal Ay esta pregunta Dice ¿Cuánto mides? Pues creo que Me van a decir Pitufa Desde ya Miren Yo sinceramente No me he medido Exactamente Pero creo que Mido 1.49 Un metro Con 49 Centímetros Ahí pues no sé No les podría decir Cuánto es en pie Porque ni sé Pero en metros Si les digo Que soy Un metro Con 49 Centímetros Soy una enana Dice ¿Qué música te gusta más? Sinceramente Yo no tengo Ni una música Que diga Ay esta es mi música Favorita Me encanta De banda Me encanta Las románticas Hay una música De reggaetón Que sí me gusta Pero me gusta más Por el sonido Por como Por la pista No por la letra Hay música Que es pegajosa Por el sonido Me gusta Bueno Es que me gusta Mucha música La verdad La bachata La salsa Bien pegajosa Por eso No tengo una música Que diga Ay esta me encanta Sino que me gusta De todo Dice ¿Cuál es tu fruta Favorita? Igual No tengo Ni una fruta Favorita Yo como de todo Dice ¿Cuántas tortillas Te comes? Mira Cuando tengo hambre Me como dos o tres Pero cuando no tengo hambre A veces la mitad O a veces una No como mucho Soy bien Soy bien ahorrativa Esta pregunta dice ¿Cuándo vas a presentar A tu novia en el canal? Pues miren Sinceramente A Esteban ya lo presenté Mentira Este A mi novio Oficial Miren Sinceramente A él no le usan Las cámaras Pero va a haber un día Que si se va a atrever Y pues ahí Comentenme Comentenme Si le gustaría Que yo hiciera Un video personal Con él Así como Haciendo algún reto Así De frente Para presentarlo O no O digan No Así Solo vos Estás bien No queremos A un muchacho Aquí ¿Para qué? Queremos conocerlo Ahí pueden comentar Ustedes ¿Te atreverías A cortar A cortarte Tu cabello Hasta el hombro? Pues sinceramente Hace poco Me lo corté Hasta aquí Lástima Que no tengo Mi teléfono Aquí Si no quiero Les mostrar Una foto Pero ya Me lo he cortado Así cortito Ahorita ya me está Creciendo un poquito Pero sí Ya me lo he cortado Así Y queda bien bonito ¿Cuánto le gusta la cocina? O si te gusta cocinar Pues sinceramente Sí me gusta la cocina Las cocinas son bien bonitas Más cuando están Cocinando comida Mentira No Sí me gusta la cocina Pero no es que Voy a hacerte esa Ay Qué bien Qué gran cocinera eres Ay ¿Cómo te gusta la cocina? Sí me gusta Pero no es que me guste Tanto Tanto No sé Y me entienden Me gusta un 50 Un 50 así Y un 50 No Esta pregunta es así Como cuando yo la vi Me queda así Pero bien Voy a responderla Te cambiarías Al 4 Cádiz Pues Sinceramente No Porque Me encanta El Salvador Plus Me encanta Chicas Plus Y pues la verdad Que me siento Muy pero muy cómoda En El Salvador Plus Porque estoy Con mi familia Como ustedes saben Todos son familias Menos huesos Solo menos él Y pues la verdad Me siento muy pero muy cómoda Y muy feliz De estar en El Salvador Plus Y muchísimas gracias Ahí a Don Elmer Viera Que Él Pues no sé Dijo Que si yo quería Permanecer en El Salvador Plus Y pues aquí estoy Muchísimas gracias A él Por darme esta Hermosa oportunidad Porque si no hubiera sido Por él Yo ahorita no sé No sé Que fuera de mí Tal vez ya me hubiera acompañado O no sé O tal vez Anduviera en Vicio Mentira No me gusta No sé No sé Quizás estuviera en mi casa O tal vez En otro lugar No sé Pero Muchísimas gracias A él Bueno Creo que Estas han sido Toditas las preguntas Si se me quedó Algunas Disculpenme La verdad Es que yo Traté de sacarlas Todas Toditas Toditas Y pues Eran muchas La verdad Creo que Sí me salté Algunas Pero eran Porque eran Similares Entonces Me voy a despedir Ya de ustedes Como les dije No saqué Todas las preguntas Porque eran Bastantes Y eran similares A otras Que ya tenía Muchísimas gracias Por su apoyo Me despido De cada uno de ustedes Le mando un fuerte abrazo Bendiciones Y pues nos vemos Hasta la próxima